Y lo otro es que tampoco incluyen a los padres. O sea, esto debería ser la responsabilidad de los padres. Si quieren instruir a alguien acerca de cómo educar adecuadamente en cuanto a sexualidad, instruyen a los padres para que ellos entonces puedan instruir a los hijos. Pero para decir a un hijo, tú puedes escoger por ti mismo el género que quieres hacer, cuándo quieres comenzar a tener relaciones sexuales. Eso es como apartar el padre totalmente del cuadro. Y eso va totalmente en contra de lo que Dios estableció como la autoridad sobre el hijo. La autoridad primaria siempre va a ser el padre y la madre, no el Estado. La autoridad primaria siempre va a ser el padre y la madre.